¿Cómo se hace el proceso de adaptación nacional y en general el fútbol colombiano? ¿Cómo se siente y qué le falta para que usted engrane más y entre en ese grupo de jugadores base dentro de la alineación titular, Michael? Buenas tardes a todos. Pues como yo me siento, como veo Colombia, pues un país muy bonito y pues nacional es un, lo que dije la primera vez, es una institución muy bonita y muy grande. Y para llegar a titular, pues tengo que seguir trabajando duro y pues coger la confianza del profe y de los jugadores. Eso es lo que yo pienso que es lo más importante porque obviamente yo recién yo vine aquí para Colombia y los jugadores me tienen que conocer más y yo a ellos. Pero eso ya me estoy acomodando poco a poco. Pregunta John Hill de Deportes G5. Se prepara Juan David Londoño de Goal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Michael, te pregunto qué ha sido, qué es lo más difícil para la adaptación, qué ha sido lo más difícil para la adaptación en el fútbol colombiano. Buenas tardes. Pues lo más difícil aquí es que me di cuenta que es un fútbol muy físico. Es total diferente al fútbol holandés porque eso es más tácticamente. Aquí es mucho, mucho correr y muy físico. Pregunta Juan David Londoño de Goal. Se prepara Johnny San Pedro de la Tertugue. Michael, con las buenas tardes. Quería preguntarte cómo te has sentido con los minutos que has tenido y el partido ante Junior también que el profe Guimarães te ha dado oportunidad de ir jugando. ¿Cómo te vas sintiendo dentro de la cancha y con tus compañeros? Gracias. Buenas tardes. Pues en los minutos que he tenido, pues en lo que yo he jugado titular contra Águilas, pues yo pienso que me fue bien. Y contra Junior, eso fue un partido más difícil, pero gracias a Dios pudimos ganar ese partido, pero ese fue el partido más difícil para mí porque pues es un rival muy fuerte, con muchos jugadores que tienen mucha experiencia y pues ese fue el partido más difícil para mí. Pregunta Johnny San Pedro de la Tertugue de Verdolaga. Se prepara Johnny Gutiérrez de Antenados. Michael, muy buenas tardes. Usted tuvo algunos acercamientos o experiencia en la selección juvenil de Holanda. ¿Ha tenido todavía esos contactos con los técnicos y entrenadores de la selección holandesa juvenil o de pronto de mayores? ¿Lo han estado siguiendo su campaña en Atlético Nacional? No, hasta ahora ya no tengo más contacto con ellos. Pues yo tenía, cuando yo estaba jugando en Holanda, yo tenía buen contacto con un entrenador, pero él se fue para los Estados Unidos y ese fue el único, con que yo estaba en el sub-17, pero ya no tengo más contacto con ellos. Pregunta Johnny Gutiérrez de Antenados. Se prepara Johnny Gutiérrez de Antenados. Se prepara Johnny Gutiérrez de Antenados. Michael, se vienen partidos que cualquier jugador quiere disputar, ya sea Millonarios, el Clásico frente a Independiente Medellín. ¿Cómo lo está viviendo y sobre todo porque mira uno que el técnico le está dando la posibilidad a todos de actuar y de igualar por lo menos en niveles futbolísticos. ¿Cómo avizora esos Clásicos, sobre todo el de Independiente Medellín en el Atanasio Girardot? Pues eso para mí van a ser los primeros Clásicos. Pues lo que me di cuenta es que ya me dijeron que esos son los partidos a muerte, que no los podemos perder. Entonces ya vamos para, pues ya el domingo tenemos que estar preparados para Millonarios y pues como vamos ahora, el grupo está muy bien y estamos con una buena energía. Entonces yo tengo, pues tengo un buen sentimiento que vamos a jugar un buen partido allá. Pregunta Jonathan Muñoz de Fútbol. ¿De qué hubo radio? Se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Gracias David. De nuevo, buenas tardes para todos. Michael, muy buenas tardes. Precisamente quiero preguntarle, ¿qué le dice, por ejemplo, Brian Rovira, que es el otro capitán de Atlético Nacional y comparte puestos en la mitad de la cancha como Valdomero Perlaza, Sebastián Gómez? ¿Qué le ha podido aprender a ellos en el tema futbolístico? Muchas gracias. Buenas tardes. Pues, aparte que somos rivales, ellos me ayudan mucho en el entrenamiento, hablan mucho conmigo, qué tengo que hacer, cómo me tengo que posicionar. Y obviamente ellos ya están muchos más años aquí que yo y gracias a ellos, esos son compañeros que me ayudan mucho y muy agradecido por eso. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. ¿Se prepara Luis Salondoño de ESPN? Michael, buenas tardes. Le pregunto lo siguiente, ¿qué le ha contado usted a otros compañeros que están en Europa sobre, bueno, sobre Nacional y sobre el fútbol colombiano? ¿Qué les dice a ellos sobre la experiencia que está teniendo aquí en Sudamérica? Buenas tardes. Pues, lo que yo le digo a ellos es que, como está diciendo, esta institución muy grande, muy bonito y ya cada día me estoy dando más cuenta que este es el equipo más grande de Colombia y, por ejemplo, donde entrenamos, que las canchas son muy bonitas y todas esas cosas que entrenamos mucho y fuerte y bien. Sí, cosas así que, pues, muy contento de estar aquí. Pregunta Luis Salondoño de ESPN. ¿Se prepara Samuel Vázquez de Balón Central? Hola, Michael, un saludo muy especial y también felicitarlo por el Día del Hombre. Y preguntarle, ¿usted ha tenido la oportunidad de ver los partidos desde afuera también? Desde sus capacidades y sus cualidades, ¿qué ve que le puede aportar también a este Atlético Nacional en lo que ha podido ver de los partidos que ha jugado? Luisa, ¿le puedes volver a repetir la pregunta a Michael, por favor? Claro que sí. Michael, que has tenido la oportunidad de ver los partidos de Atlético Nacional en varias ocasiones desde afuera y eso te ha permitido analizar un poco el funcionamiento del equipo. Desde tus cualidades como jugador, ¿qué sientes que le puedes aportar de más a este Nacional? Buenas tardes, muchas gracias. Pues, lo que yo pienso, las bolas largas, los cambios, que yo pienso que yo pueda ayudar al equipo con eso y físicamente, pues, tengo buenas condiciones y, pues, esas son las cosas que yo pienso que pueda ayudar al equipo. Última pregunta de Samuel Vázquez de Balón Central. Hola, Michael. Ya con más minutos jugados, ¿qué tan diferente es el carácter y la personalidad de un jugador europeo y un jugador sudamericano? Gracias. Buenas tardes. Yo pienso que aquí, como está diciendo aquí, es a la muerte. Aquí, pues, tenemos que ganar. Eso es obligatorio porque somos nacional. Y, por ejemplo, donde yo estaba jugando, eso era más tranquilo. Aquí, aquí es a la muerte y tenemos que ganar todos los partidos. Pues, yo pienso que eso es la diferencia con el equipo donde yo estaba jugando. Termina la conferencia de prensa de Michael Chacón. Agradecemos a nuestro volante. Ahora se prepara a Vladimir Hernández. Bueno, muchas gracias a todos.